El establecimiento Piñata PB Chicago Hotel ofrece alojamiento en Puerto Vallarta, a 6 kilómetros de la terminal de cruceros, así como conexión wifi gratuita y bañera de hidromasaje. El establecimiento también alberga piscina al aire libre, restaurante y terraza con otra piscina exterior que abre todo el año. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla, plana y baño privado. Además, se proporciona servicio de conserjería. El establecimiento está situado a 500 metros de la playa de los muertos, en un barrio gay con gran variedad de discotecas y bares gay friendly. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que se encuentra a 9 kilómetros del Piñata PB Chicago Hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!